Conexo Trío es una agrupación de músicos cubanos nacida en España. Ahora presentan en Madrid su última propuesta musical, una fusión de la música cubana que llevan en la sangre, con los ritmos del jazz, el funk, el rock y el reggae. Básicamente mezclamos ritmos afrocaribeños con ritmos americanos, que es de donde venimos. Nosotros individualmente somos músicos y colaboramos con muchos artistas, como casi todos los músicos. Y este proyecto digamos que es la gran excusa para expresarnos nuestra personalidad de una forma bastante original y personal, valga la redundancia. En su repertorio, la improvisación y la singularidad tienen una fuerte presencia. Nosotros somos improvisadores natos. Sí, muchos de los temas que nosotros tenemos se van haciendo sobre sesiones de improvisación que tenemos, sobre riesgos que nos tomamos en el concierto de improvisar. Sus tres componentes tienen una extensa carrera de proyectos individuales y colaboraciones con artistas del panorama musical actual.